La quiero porque la quiero Porque me nació quererla La quiero con toda el alma Aunque ella a mí no me quiera La quiero por imposible Como a la luz de una estrella La quiero, la quiero tanto Que hasta me duele quererla Como a violeta escondida Como a la rosa opulenta La quiero de tal manera Que hasta miedo me da verla Tiemblo de solo pensarla Mi dolor fue conocerla Porque de tanto adorarla Jamás tendré recompensa La quiero porque la quiero Porque me nació quererla La quiero con toda el alma Aunque ella a mí no me quiera La quiero por imposible Como a la luz de una estrella La quiero, la quiero tanto Que hasta me duele quererla Como a violeta escondida Como a la rosa opulenta La quiero, la quiero La quiero de tal manera Que hasta miedo me da verla Tiemblo de solo pensarla Mi dolor fue conocerla Porque de tanto adorarla Jamás tendré recompensa La quiero porque la quiero Porque me nació quererla Y yo me enloquecería Si algún día Me quisiera Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo